El misterio en colegiales, cómo murió la mujer que encontraron tirada, envuelta en una frazada. A medida que pasan las horas nos vamos enterando de detalles, de la relación de ambos, también del resultado de la autopsia. Quien está siguiendo este caso de primera hora es nuestro compañero Sebastián Domenech. Hola Sebastián. ¿Qué tal Lore, Guille? Buenos días. Sí, la verdad es que esto sigue dando información, este tema, que ayer comenzamos a informarlo cerca de las 9 de la mañana, pero arrancaba a las 5 y media, 6 de la mañana, cuando se descubría el cuerpo de la víctima, que estaba, recordemos, aquí en Céspedes al 2900. Vamos a recorrer ese lugar de nuevo, porque ahora sí entendemos, ayer había mucho ya, para informar, porque veíamos cómo la policía iba con su olfato descubriendo dónde posiblemente había ocurrido todo, más allá de que la escena del hallazgo es el lugar que estamos viendo ahora. Este rastrojero, y debajo del paragolpe trasero, aquí, aquí estaba el cuerpo de la víctima, la cabeza de este lado, las piernas de aquel lado, envuelta en una frazada, y una bolsa de supermercado, esas bolsas reciclables en la cabeza, pero para terminar de taparle el rostro no se usó para causarle la muerte. De hecho, la última información, y es lo nuevo, lo último, indica que la muerte es un edema agudo de pulmón, congestión y edema agudo de pulmón, la causa de la muerte. No hay signos de muerte violenta. Nosotros le preguntamos al neumonólogo, doctor Yugno, que es un edema de pulmón, básicamente es acumulación de líquido en los pulmones, con lo cual la muerte es por asfixia, no hay intercambio gaseoso en los pulmones, porque los alveolos, que tienen que estar ocupados por aire, están ocupados por algún líquido. Y eso se puede deber a una falla sistémica, puede ser un problema cardíaco, que afecta al pulmón, o un problema pulmonar que afecta la función cardíaca. Viste que siempre hablan del bloque cardiopulmonar, bueno, ese círculo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué afectó ese pulmón o qué afectó ese corazón o qué afectó a ambos? Un edema de pulmón es líquido en los pulmones. Estamos hablando de un hombre de 50 años, que está ahora detenido, que se espera su declaración ante la justicia, habrá que ver si acepta declarar o se niega, y una mujer de 32 que estaba desaparecida hacía dos semanas aproximadamente, ¿no Sebastián? Sí, en realidad, ayer era el décimo día que estaba ausente en su casa, que no estaba, que no aparecía, y ayer justamente su madre, con quien vivía, hizo la denuncia para la búsqueda de paradero. Justo después fue encontrada su hija, bueno, muerta aquí en Céspedes al 2900. Y fíjate cómo allana la policía de la ciudad, ¿no? Ayer, cerca de las 7 de la tarde, claro, cerca de las 7 de la tarde, nosotros decíamos al mediodía, van a llenar una casa, porque están viendo que hay un posible sospechoso. Bueno, la orden llegó finalmente a la tarde-noche, entraron, detuvieron al gitano, este hombre de 50 años, en cuya casa dicen los vecinos, todavía la investigación no lo puede confirmar, que se vendía droga. Y entonces, también la hipótesis de la muerte de Lourdes, habla de tal vez la sobredosis, algo que se va a saber con los estudios complementarios de esta autopsia, ¿no? Mirá, ahí están las fotos de este hombre, conocido como el gitano, inmediatamente después de ser detenido. Vamos a repasar el caso con algunos datos que pudimos resumir. Sebastián, los voy leyendo y aportás toda la información que vos tengas allí en el lugar. ¿Cómo no? La investigación. El detenido tiene 50 años, le dicen el gitano y era la expareja de la víctima, Sebastián. Sí, vos sabés que la relación que tenían era de ida y vuelta. Tal vez no es tan expareja como oficialmente se dijo, por eso está bien la placa. Pero ahora lo que conocemos es que en realidad iban y venían constantemente, de hecho, en la última semana y ayer lo escuchamos a una vecina que la había visto a ella en la casa de este hombre. Bueno, y en el 2013 este hombre fue acusado, atención, porque quedó en una acusación por privación ilegal de la libertad. Además vive cerca de donde fue encontrada la víctima, Sebastián. Sí, sí, sí. Acá, nada, 10 metros. Ahora vamos a hacer una recorrida porque después cuando terminamos con las placas para saber qué fue lo que encontró la policía para terminar el allanamiento. Pero hay, nada, 10, 12 metros. Bueno, acá justamente esto que vos comentabas ayer, Sebastián, que los vecinos sabían algo más, pero no quisieron comentarlo en los medios, lo cual está fantástico porque lo hicieron con la investigación y ayudaron a que se diera con el sospechoso y presunto autor del crimen. El gitano además tenía otras denuncias de violencia de género, Sebastián. Sí, sí, sí. La división de homicidios que fue recibiendo, estaba trabajando acá, el comentario primero de la gente y después descubrieron una serie de denuncias que quedaron en algo medio inconcluso. No está claro eso, pero la denuncia está de personas que venían a este lugar. Todavía no tenemos en claro quiénes son esas personas que venían a esta casa, cuya dueña es la madre de este hombre que vive enfrente y su domicilio también fue allanado. Claro, claro. Bueno, tenemos imágenes del trabajo de la policía científica. Ahora, el momento del allanamiento, el rastrojero, ¿cómo es esa cuestión, no? Vehículos abandonados, ese rastrojero estaba abandonado hace años ahí. La detención de este hombre. Todavía quedan preguntas, ¿no, Sebastián? Todavía quedan varias incógnitas. ¿Las podemos repasar? Sí, por ejemplo, ¿cuándo murió? No se sabe. La data de la muerte todavía no está clara, por ejemplo, es lo más importante. Porque se está hablando, Sebastián, de, digamos, de un cuerpo en estado de descomposición importante y del hombre que lo habría hecho en la madrugada de ayer. Lo que no quita que la mujer muerta haya permanecido en su casa. Por eso él no salía y le decía a la mamá que estaba enfermo. Sí, 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 es verdad. La madre que estaba enfrente, nosotros la vimos, ella no quiso hablar, pero ante la policía dijo, mi hijo, desde ayer que no lo veo, desde este fin de semana, porque tiene fiebre. Evidentemente se lo dijo por teléfono y nunca más salió. De hecho, ayer estaba trabajando la policía, nosotros también acá con ellos, y el hombre siempre estuvo adentro de su casa. Claro, claro. ¿Se encontró droga en la casa del gitano porque hay acusación fuerte de los vecinos respecto a la venta de drogas? No, por lo menos oficialmente se dijo que no. Veremos si hay algún elemento que después terminan de cerrar con la investigación y lo confirman, pero por ahora en ese allanamiento no. La hipótesis que maneja la policía. ¿Cómo muere esta mujer? ¿Sin duda la mataron o se puede llegar a hablar de una sobredosis? Es lo que manejan como hipótesis ahora, incluso más firme, de esto de la sobredosis, un problema de salud. A ver, al momento de que le suministraron estupefacientes, este hombre no va a quedar así nomás inocente en este caso. Pero fíjate qué diferencia hay, ¿no? De un homicidio a esto de la muerte por el tema de las drogas. Y hay que ver el tema del narcotráfico, va por otra vía, paralela. Bien.